El apoyo de la mesa sindical dual de 99, ¿cómo lo ve usted? Agradeciéndole a dirigentes de todo el país que hayan pensado eso, pero de ninguna manera esto significa el lanzamiento de una campaña apresurada. Yo tengo muy claro que tengo que tener los dos pies muy apoyados en la provincia, tenemos enormes tareas por delante y esta es mi obligación principal, gobernar mi provincia. ¿Usted está estudiando la posibilidad de que su esposa encabece la lista de diputados? Para nada, eso es un absurdo total. Mi esposa no va a ocupar ningún cargo electivo. Eso es un absurdo, se alientan comentarios, pero de ninguna manera eso es un absurdo.